Es la canción de la maldita carta de Explosión Ortaña y está originalmente en una currón de Fa en el tono de Do y ahora voy a tocar una currón de Mi en el tono de Si y va más o menos así Y eso Empieza a hacer Ahí Aquí es Ahí Desde el principio Y se vuelve a repetir Y ahí cambia Y se hace lo mismo para abajo Ok Y se vuelve a repetir Es un tema Y ahí es ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se hace? y ahí es como antes de empezar a cantar y se vuelve a repetir y luego otra vez y ahí cambia eso y ahí es no ya es ok 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 ahora repetir ok 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 y se vuelve a repetir ok y ya pues se repiten las mismas adornas no 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 ¡Gracias!